¡¿Y era muy grande!? ¡Sí, pero en lo que esfather! ¡OOOOH, Kenny alcohol! ¡Eres tú! Primero me dirás qué planea Goldheart Él quiere acabar con la villanía para siempre y sus seguidores van por él y después de todo lo que me hiciste vendrá por ti. Te veo. Bien, pues gracias. Cuídate. Espera, dijiste que me ayudaría. ¡Que no me necesito que me ame! Debes aprender a amarte tú misma primero. Te deseo lo mejor, Cecilia. ¡No, soy gui, mi nombre es mi gui! ¡Cuidame, mi amor!